Hola, ¿qué tal? Si estás pensando en crear un curso en Moodle y todavía no sabes cómo, no te preocupes. Mi nombre es Johnny y en este video te voy a enseñar a cómo instalar Moodle en tu computador. Pero antes, como siempre, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Y las aclaraciones son las siguientes. Hay dos maneras de instalar Moodle, ¿sí? La primera es instalarla en tu computador, que es literalmente el video en el que estamos haciendo. Y la segunda es instalarla en un servidor, ¿no? Obviamente, si tú vas a dar tu curso para muchísimos alumnos, siempre vas a tener que tener el Moodle en un servidor que esté activo, ¿sí? Así que, bueno, si quieres que hagamos un video de cómo instalarlo en un servidor, por favor, dale clic acá abajo o comenta más. Y, bueno, vamos ahí. Ahora, para instalar Moodle en tu computadora, lo primero que tienes que hacer es venir a Moodle.org. Y una vez que estés en Moodle.org, vas a ir a la parte donde dice Downloads. Entonces, en Downloads le das clic acá en Moodle 3.11.4. Y listo. Bueno, le das clic acá en Downloads y acá te van a aparecer dos para instalarlo en dos versiones, ¿no? En la versión de Mac OS o en la versión de Windows, ¿no? Entonces, si tienes Windows, obviamente le das clic en Windows. Y una vez que estés acá, vas a tener varias versiones, ¿no? Tú tienes que tener en cuenta que siempre debes elegir una versión estable, ¿no? También puedes elegir la última, no hay problema, pero tienes que saber que si eliges la última, te la juegas. Porque pueden haber pequeños errores o algunas cosas que todavía no están al 100%. Entonces, para evitar los problemas, lo que más te recomiendo es que te bajes la versión estable, ¿no? Le das clic en Downloads y ahora te va a aparecer el descargando, ¿no? Y, bueno, ahora sí, tienes que esperar un momentito hasta que descargue. Bueno, y una vez que termine de descargar, literalmente lo único que tienes que hacer es descomprimir esta carpeta, ¿no? Vamos a extraerla en una carpeta en la unidad E. Tú tienes que tener claro qué carpeta vas a hacer, pero bueno, vamos a crear una carpeta que se llama Moodle en la unidad E. Entonces, lo vamos a extraer ahí. Y esperamos a que extraiga, ¿vale? Listo. Bueno, ya terminó de extraer. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia dónde hemos extraído esta carpeta, ¿no? O sea, en la unidad E, donde dice Moodle. Y nos va a aparecer estos, estos archivos, ¿no? Ahora, es súper fácil instalar Moodle porque literalmente lo único que tenemos que darle clic es en Start Moodle, ¿no? Y va a empezar a desplegar el servidor que se llama SAM, ¿no? Este es un servidor que va a desplegar Moodle sobre nuestra computadora. Hay que, bueno, hay que destacar que una vez que despliegas este servidor, y si quieres pararlo o volverlo a iniciar, vas a tener que darle clic en Start Moodle, ¿sí? Así que ten cuidado con eso. Listo. Ahora el servidor ya fue desplegado. Ahora, ¿cómo sabemos que el servidor fue desplegado? Solo tenemos que ir acá al navegador y colocamos Local Host, ¿no? Y nos va a aparecer el instalador de Moodle, ¿no? Entonces, colocamos Local Host y ya nos aparece el instalador de Moodle, si se dan cuenta. Acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el idioma, que bueno, vamos a ponerle español, ¿no? Español Internacional. O vamos a ponerle español de México, güey. Y listo. Le damos siguiente. Las rutas, bueno, es la dirección normal. Acá lo vamos a instalar en la carpeta de server. Perfecto. Y listo. Solo es literalmente darle siguiente y ver algunos aspectos en este proceso de instalación. Listo. Ya le dimos siguiente. Y acá nos va a pedir una contraseña. Bueno, acá literalmente lo único que tienes que fijarte es en colocarle una contraseña a la base de datos, ¿no? Entonces vamos a colocarle la contraseña BitForder. Perfecto. Y siguiente. Perfecto. Ahora te va a decir, oye, tienes que aceptar los términos y condiciones. Y le dices continuar. Y bueno, esto acá te va a aparecer una lista de todas las comprobaciones del servidor, ¿no? Esto es literalmente si todo está bien. Ahora, si tienes una computadora con muchas limitaciones o que tiene ciertas restricciones en el firewall o algunas cosas, te va a aparecer esto en color rojo. Y tienes que revisar eso, ¿no? No te preocupes que si lo buscas en Google lo vas a encontrar porque la comunidad de Moodle es grandísima. Pero, si todo está ok, entonces lo único que tendrías que hacer sería darle clic en continuar, ¿vale? Y listo. Bueno, y ahora ya comenzó la instalación, ¿no? Si se darán cuenta, está instalando todo lo que necesita. Y esto, bueno, va a demorar un ratito. Así que nos vemos dentro de un rato. Dos mil años más tarde. Y listo. Bueno, ya instaló Moodle. Y bueno, demoró un ratito, pero bueno, ya no importa. Así que literalmente lo único que tenemos que darle es clic en continuar. Y perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es configurar la información de nuestro administrador, ¿no? Para eso, bueno, acá venimos y te dice nombre usuario. Entonces el nombre usuario que sea admin, que es lo general. Y todos los que aparezcan con este signo de interrogación significa que son obligatorios. Así que acá lo que tienes que hacer es colocar y llenar esos cuadros, ¿sí? Vamos a ponerle la contraseña que va a ser BitForNerd. El nombre administrador que va a ser... Shoney. Ah, bueno, el apellido. Vamos a colocar todo eso, ¿no? Apellido. Una dirección de correo que sea BitForNerd. Y listo. Bueno, si quieres llenar los otros cuadros, puedes hacerlo para detallar más tu información. Y si no, no es necesario. Como te comenté, lo único necesario son los que aparecen con este signo de interrogación en rojo. Y le das clic en actualizar información personal. A ver, ¿qué me dice? Me dice, oye, tienes que tener un carácter alfanomérico especial. Bueno, acá hay un problema entonces. Y vamos a cambiar entonces esto. Vamos a colocarle una contraseña que sea súper segura. Listo. Y vamos a colocarle un carácter alfanomérico que sea así. Ya está. Y listo. Ahora sí. Bueno, ya configuramos lo que es la configuración del usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar la imagen de portada del sitio, ¿no? Acá le ponemos un nombre para nuestra academia. Vamos a poner bit4learn. Nombre corto. Bueno, vamos a ponerle bit4learn igual. Un resumen de portada, ¿no? Vamos a poner una prueba de resumen de portada. Y acá, bueno, ya nos dice la ubicación. Esto, bueno, vamos a colocarle... Esto. Vamos a colocarle Panamá. Bueno, gestionar autentificación. Deshabilitar. Y guardar cambios. ¿Sí? Listo. Ahora nos dice que hay un correo de salida que no es válido. Vamos a colocarle el de bit4learn. Y guardar cambios. Y listo. Ya lo tenemos instalado. Y como ustedes pueden ver, acá literalmente ya tenemos la interfaz de Moodle instalada en nuestro computador. Ahora, si ustedes quieren saber, porque, bueno, vamos a hacer un video, o pueden ver el video que está acá en la tarjeta que les vamos a dejar, de un pequeño recorrido por la interfaz. Pero, bueno, ustedes ya con todos estos pasos que hemos hecho en el video, ustedes ya pueden instalar Moodle en su computadora. Y, bueno, si quieren conocer un poco más de Moodle, o tener acceso a más plataformas, o conocer más plataformas, no olviden de suscribirse a nuestro canal, porque vamos también a sacar varios cursos de cómo implementar proyectos e-learning, cómo vender cursos. Espero que estén súper bien. Les mando las mejores vibras. Y un saludo. Y un saludo. Y un saludo.